Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este pequeño videotutorial voy a enseñarte cómo debes de cancelar cursos o diplomados en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Muy bien, antes de enseñarte cómo es que debes de rellenar tu formulario de pago, lo que tienes que estar es seguro de que estás habilitado a pago. Como estás seguro, en cada curso tienen los datos, te indican 24 horas después de haber generado tu formulario de inscripción y formulario de pago en día hábil. En el caso de diplomados en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional es diferente. El coordinador se comunica contigo para indicarte desde cuándo debes de cancelar, así que debes de leer esa información en cada curso que te inscribas en la EGPP. Muy bien, ya sabes de dónde se ha generado tu formulario de pago y si no, visita el videotutorial de cómo inscribirte. Una vez tienes tu formulario de pago y ya esperaste el plazo de 24 horas para cancelar en día hábil, ya puedes acercarte a Cajas de Banco Unión. En tu formulario de pago tienes la opción de facturar a nombre de la persona que tú desees. Entonces, como verás en este caso, hice, coloqué un ejemplo de una tercera persona. Entonces, puedes facturarlo a nombre de una tercera persona. Como ves en pantalla, NIT y nombre de una tercera persona. No afecta si el nombre de participante es otro. Entonces, tienes esta opción, rellenas en lugar el departamento y en fecha, la fecha en la que estás yendo a Cajas de Banco Unión. Por último, tu firma. Si vas a facturar a cualquier otro nombre, le indicas al cajero, como indica aquí, que quieres que tu factura sea a nombre de tal persona, que siga los datos que están en tu formulario. Con ese paso, ya puedes hacer la cancelación de tu curso o tu diplomado. Si no puedes ir tú, puedes mandar una tercera persona con tu formulario de pago a Cajas de Banco Unión para que éste haga el pago de tu curso o diplomado de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Espero que este video sea útil para ti. Nos vemos. Chau, chau.